Orale, vamos a continuar por ahí compadre, sale saludazo para mis amigos que se encuentran por ahí al frente Vamos a pedirle más música para todos ustedes, ya que estamos, ya que estamos por acá con los amigos Los nuevos mayordomos, también que se encuentran por acá con nosotros Vamos a pintarlos a todos para que pasen a bailar, ya que tenemos por acá otra música bonita Otra música, otra música, los amigos por acá de tierra colorada, de callar las flores Ok, nos vamos con esto rápidamente, ese game dice así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!